Descubre tu presencia y mateme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Cómo callaba el alma, cómo callaba los ángeles cantándole por dentro. Que Dios le preparaba para romper la arena del muerto. Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado. En púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado.